Si no tuvieras marido, otro gallo cantaría Te llevaría conmigo, pero estás comprometida Además quiero pedirte que no busques mi cariño El hombre que tú elegiste, él es mi mejor amigo Yo soy un hombre derecho, varón a carta cabal Mis amigos lo respeto, nunca seré su rival Tu corazón tiene dueño, debes de ser más leal Además quiero pedirte que no busques mi cariño El hombre que tú elegiste, él es mi mejor amigo Si no tuvieras marido, otro gallo cantaría Te llevaría conmigo, pero estás comprometida Yo soy un hombre derecho, varón a carta cabal Mis amigos lo respeto, nunca seré su rival Tu corazón tiene dueño, debes de ser más leal Yo soy un hombre derecho, varón a carta cabal Mis amigos lo respeto, nunca seré su rival Tu corazón tiene dueño, debes de ser más leal Tu corazón tiene dueño, debes de ser más leal Tu corazón tiene dueño, debes de ser más leal